Hola, ¿cómo están? Soy Angie de Jelly Cake Dessert. Bienvenidos a mi hogar, a su hogar. Espero que todos se encuentren muy bien y resguardados en sus hogares, dada la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando. Bueno, el día de hoy prepararemos un delicioso pastel casero. Nuestros ingredientes son dos tazas de harina para hot cakes, dos tazas de harina normal, una y media taza de azúcar, una taza de leche, tres huevos, una cucharadita de vainilla y una taza de aceite comestible vegetal de preferencia. De todas maneras, recuerden que nuestros ingredientes van a estar apareciendo aquí en nuestra pantalla. Y empezamos. Primero que nada, tenemos que poner los ingredientes líquidos. ¿Se acuerdan que ya les había comentado? ¡Ay, permítanme tantito! Antes de empezar a hacer nuestro pastel, ¿qué tenemos que hacer? Ya me contestaron en casa, ¿verdad? Tenemos que sacar nuestro desmoldante del refrigerador, que por cierto ya lo saqué, pero se me estaba pasando recordárselos. Bueno, ¿se acuerdan del desmoldante, la receta que vimos en nuestros capítulos anteriores? Bueno, sacamos el desmoldante primero. Y bueno, otro punto es que tenemos que tener prendido nuestro horno, para que llegue a la temperatura en la cual tenemos que hornear. ¿Se acuerdan ese otro tip? En este caso, este pastel lo tenemos que hornear a 350 grados Fahrenheit. Lo prendemos de una vez y luego ya empezamos a hacer nuestra mezcla. ¿Ok? Primero tenemos que poner nuestros ingredientes líquidos, que en este caso es el aceite. Vertimos el aceite, le agregamos el azúcar y estos dos elementos los vamos a batir. Los vamos a mezclar. Los mezclamos muy bien para que se integren el azúcar con el aceite. Agregamos los huevos, los tres huevos a nuestra mezcla. Suspendemos un poco. Y un punto muy importante, tenemos que tener cernida la harina de hot case, la harina de trigo y nuestro rexal o nuestro polo para hornear. ¿Sí? Es bien importante cernirlas porque también a veces hay unos grumitos que no se deshacen y luego es muy desagradable cuando estamos comiendo una rebanada sentir los grumitos del polo para hornear. ¿Ok? La manera de cernirla puede ser usando diferentes aparatos, como es este aparatito que le damos vuelta, puede ser este otro aparatito que le apachurramos aquí y estamos hirviendo o la forma que a mí me gusta más es cernirla con estos coladores que son maravillosos. Es un tip que les doy y pues cada quien sabe cómo puede cernir. ¿Ok? Vamos vertiendo nuestra harina a la mezcla, poco a poquito. ¿Sí? Poco a poquito. La vamos vertiendo y seguimos mezclando. Si la vertimos toda, ¿qué va a pasar? Se nos va a salpicar. Otra vez no le puse el accesorio que va aquí. Bueno, vamos batiendo, ponemos el resto de la harina y vamos a notar que ya se hace muy espesa la mezcla. Pero batimos para que se sigan mezclando los ingredientes. Que se integren y se va haciendo más espesa nuestra mezcla. Ya cuando vemos que no podemos muy bien, vamos a poner nuestra leche. Poco a poquito ponemos nuestra leche. Vertiemos la leche. Y nuestra vainilla. ¡Ay, huele delicioso la vainilla! ¡Delicioso! En este caso fue vainilla transparente, porque casi no se notó. Hay vainilla, la que está allá de color como más oscurita, la de color, o la transparente. Son iguales. Mezclamos. Volvemos a levantar. Y observamos que ya empiezan a salirse las burbujitas. Ya están completamente mezclados nuestros ingredientes. Ahora sí. Quitamos nuestra aspa. Nos cercioramos con una espátula que todo hasta el fondo de mi molde, mi bowl, se observe. Hay ocasiones de que no se nos mezcla hasta abajo, cuando se nos quedan pegados algunos ingredientes, o que ponemos primero el azúcar o primero la harina, y se nos quedan pegados abajo algunos ingredientes. Pero en este caso se mezcló completamente bien, porque pusimos el aceite hasta abajo. Bueno, ahora sí. Vamos a engrasar nuestros moldes. En esta ocasión, los voy a hacer en dos moldes redondos. Ahorita verán por qué. Ustedes pueden hacerlo en los moldes que ustedes deseen. También pueden ser en los de cupcake, para hacer quequitos. Pero en este caso los vamos a hacer redondos. Y empezamos con nuestro desmoldante y la manera rápida que yo les había dicho que me gusta, con una servilleta, agarro de mi desmoldante y empiezo a engrasar mi molde. Completamente bien. Recuerden que tenemos que engrasar todo, la orillita, el fondo de mi molde, si lo observan, y la unión del círculo. Todo, todo, todos los lados hay que engrasarlo. Porque como el pastel infla, después se nos va a quedar pegado de los lados. ¿Ok? Todo, todo lo engrasamos perfectamente bien. Que queden todos blanquitos. Y hacemos la misma operación con el otro molde. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya tenemos aquí bien engrasados mis dos moldes. En este caso, a mí me gusta utilizar estas, este, pues bueno, que son para la nieve. Me gusta utilizarlas. Y voy sacando, que igual para pasear a los cupcakes también utilizo esto. Después veamos cómo hacemos unos quequitos. Empezamos a poner en el centro. Y la dejamos que solita, solita vaya agarrando forma. Y le pongo en mi otro molde. Y así lo vamos a hacer. En medio. Solamente en medio. ¿Ok? No queremos que estos moldes inflen, porque vamos a ponerlo uno arriba del otro. Queremos que hornee parejito. No que se infle como el del panqué de plátano que hicimos. ¿Recuerdan qué bonito se nos infló? Bueno, no queremos que nos pase esto. El truco está en cómo lo vaciamos a nuestros moldes. En este caso pueden observar cómo lo estoy vaciando. Esta mezcla quedó un poquito, pues oscurita. Quedó como beisecita. ¿Por qué? Porque yo usé harina de trí, harina de parajote integral. Bueno, lo vaciamos en medio con mucho cuidadito, sin que caiga todo. Nos apoyamos. No hay que desperdiciar nada. Acuérdense que no tenemos que desperdiciar nada. Bueno, una vez que ya vertimos nuestra mezcla en nuestros moldes y estamos listos para meterlos a hornear, no podemos meterlos así. ¿Por qué? Mi amor, ¿puedes por favor enfocar? Si recuerdan, cuando batimos con esta aspa, pues agarra mucho aire porque es para agarrar aire, para dar volumen. Entonces, aquí ya tenemos las burbujitas que me están aquí esperando que las tengo que deshacer para que mi pastel esponje bien. Entonces, agarramos nuestro molde, le damos unos pequeños golpecitos y les hacemos esas burbujas de aire. Estamos quitando esas burbujas de aire con estos golpecitos. Para hacerse orarnos de que también nos quede completamente plano, les hacemos un poquito así. jugamos con ellos. Y ahora sí, ya estamos listos para meterlos al horno. Recuerden que el horno ya tiene que estar a la temperatura que requerimos, 350 grados Fahrenheit. Los vamos a hornear por espacio de 30 a 45 minutos. Depende de cada horno. Es muy importante no abrir nuestro horno. Los colocamos así en medio, cerramos nuestro horno y no lo vamos a abrir porque si lo abrimos no se van a inflar. Agarra aire y estamos peleadas con el aire. Entonces cerramos nuestro horno, lo estamos observando y esperamos los 30 a 45 minutos, depende de cada horno, a que ya esté un poquito más infladito. Bueno, nos vemos en un ratito más. Y bueno, ya pasó tiempo suficiente, ya están listos nuestros pasteles. ¿Cómo saber que el pastel ya está listo antes de abrir? Observamos que ya esté doradito. Abrimos con precaución, tocamos y vemos que ya está durito. Si ya está durito, es momento de sacarlo. Recuerden que este pastel los horneamos para que no esponjaran. No queremos que esponjen, queremos que queden completamente planos. Esa fue la idea. Bueno, es hora de desmoldarlos. Esperamos a que se enfríen un poco porque están muy calientes. Ponemos un plato del tamaño de nuestro molde, agarramos con precaución porque todavía está un poquito caliente y volteamos. Hacemos la misma operación con el segundo pastel. Volteamos. Luego, luego se escucha cuando cae el pastel al plato y es momento de quitar con mucho cuidado nuestro molde. ¿Desmoldearía? Claro que desmoldó perfectamente bien. Si usamos nuestro desmoldante compartido también en nuestras recetas. Y este también. Quedaron perfectos. Quedaron todos doraditos y como nosotros lo queríamos. Lo ponemos en nuestro plato donde lo vamos a presentar y ponemos el otro pastel arriba. si se fijan la intención de hacerlos así que no esponjaron es para que se nos queden planos y podamos decorarlo de esta manera. En el video de betún de chocolate ahí lo decoraremos. Quedó fantástico. Huele delicioso nuestro pastel y quedó completamente doradito. Casi embonó perfectamente bien. Ahorita en el otro lo vamos a enbetunar y a decorar. Quiero compartir con ustedes que esta receta la hago desde que tenía 8 o 9 años. Agradezco profundamente a mi tía Argelia Sánchez mi tía nena que fue la que desde los 8 o 9 años me enseñó esta receta y es la receta que cocino frecuentemente en casa. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente video de betún de chocolate donde lo decoraremos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!